Hola, muy buenas, soy Waterkillers y en esta vez os voy a traer un vídeo en el cual os voy a explicar como eliminar un virus se llama DNS Unlocked es un virus que cuando lo descargáis os sale esto, DNS Unlocked pues si os sale esto, o si no sale esto es un virus bastante fastidioso es muy difícil de quitar es un malaguare que es muy difícil de quitar y no lo quita cualquier antivirus y mucha gente formatea el ordenador para quitarlo y a mi me ha costado mucho tiempo encontrar un antivirus para quitar este virus me ha costado bastante tiempo porque en Youtube no viene ningún lago como quitarlo y he tenido que rebuscar en páginas inglesas y extranjeras para encontrar este antivirus gratuito que quita los malaguares DNS Unlocked pero lo quita al 100% real porque yo he probado un montón de antivirus y lo único que lo quita es este este antivirus me lo dejó un especialista es inglés una página que había que era solamente de estos de este virus y al final leyendo, leyendo encontré esto y así que voy a explicar cómo quitar el DNS Unlocked es el virus este que os sale me lo voy a explicar yo cuando me metí aquí en Google vale o por ejemplo bueno está perdón cuando me metí aquí en Google y yo buscaba por ejemplo coches rápidos ¿no? por ejemplo coches rápidos vale lo cual sea igual buscáis lo que sea y pues lo normal es que te salga esto ¿no? lo bien pues cuando yo tenía el DNS Unlocked aquí me salía aquí donde están estos buscadores aquí aquí me salía pues o sea igual coche no se quede coche no se quede igual que aquí pero que no era real sino que era el virus el malagüare ¿sabes? ponía mejor igual que esto pero era spam y virus ¿vale? y siempre cada vez que entraba me salía esto ¿vale? me salía aquí en los anuncios estos que era como una especie de de anuncio ¿vale? pero que era el buscador este te salía en azul te salían letras en azul como aquí pero es un virus ¿vale? y te salía y te salía por otro lado aquí el DNS ¿vale? y aparta que aquí te lo pone aquí me ponía DNS Unlocked ¿vale? y yo intentaba desinstalarlo pero no me dejaba ni nada ¿vale? yo cogía ¿qué hacía? ¿qué hice? pues mira me viene a pagar el de control lo desinstalé aquí ¿vale? aquí viene el DNS pero da igual aunque lo quites de aquí el virus va a seguir dentro ¿vale? en modo incógnito ¿vale? por lo cual o sea yo dándole dándole y no he encontrado me tiré a lo mejor seis meses con el puto virus este de mierda y me rentizaba un montón y bueno y bueno y bueno y ya voy a explicar como lo quité ¿vale? o sea lo único que tenéis que hacer para quitarlo es muy fácil es coger y en esta página de aquí que la dejaré en la descripción del vídeo os descargáis este antivirus se llama Malware Vitex ¿vale? dura 15 días ¿vale? 15 días dura creo que son 15 días más o menos de prueba pero los 15 días tienes para para desinstalar todos los putos virus ¿vale? bueno lo desinstaláis y ya o sea o sea quitáis todos los virus hacéis un análisis súper exhaustivo como yo os voy a explicar ¿vale? lo descargamos aquí descargar ¿vale? aquí lo vamos a guardar ¿vale? donde vosotros queráis y no tarda nada ¿vale? cerramos la página buscamos donde tenemos descargado el yo lo tengo yo lo tengo aquí ¿vale? bueno descargas a ver yo lo tengo por aquí a ver ¿dónde está? a ver si se me ha descargado por aquí perdón lo tengo que descargar por aquí a ver si lo tengo por aquí a ver si lo tengo por aquí creo que se ha metido por aquí aquí está ¿vale? aquí está vamos a ponerlo aquí vale se os queda esto ¿no? esto mbam setu ¿vale? pues le dais a ejecutar ¿vale? sí le vamos a que sí lo dais a español ¿vale? ¿sabes? un programa realmente súper mejor para quitar el DNS ¿acordáis? ¿de acuerdo? ¿vale? esto no no se mete nada de virus ni nada ¿a quién le queréis que instalarlo? pues le dais ¿dónde? yo lo pongo en el disco local de ¿vale? lo dejaré por aquí ¿vale? por aquí mismo siguiente siguiente crear un incontro en el escritorio también un icono si esta la es esta la es muy rápida fijaros finalizar ¿vale? otra cosa antes de nada ¿vale? mira bueno a mí me pone que me quedan dos días ¿vale? su versión de prueba caduca en dos días porque yo lo tenía instalado y lo descargo otra vez ¿vale? pero es que me quedan dos días vosotros tenéis 15 días ¿vale? o sea tenéis 15 días para quitarle el el virus vamos a cerrar un momentito no sé por qué a ver no me deja vale es que yo me quedan dos días lo he desinstalado el antivirus ¿vale? me quedan dos días lo he intentado instalar otra vez pero veo que no me sigue poniendo dos días ¿vale? pero bueno vosotros hacéis esto a ver si me sale otra vez que no sé por qué se me ha cerrado joder macho no aquí no es aquí caña ahora sabes vale su base de datos no está actualizada nada esto nada ¿vale? a vosotros sale esto a vosotros nos quedan dos días ¿vale? pero bueno no hay claves o sea yo he intentado encontrar una clave y no hay ¿vale? hay claves pero no funcionan vosotros le dais a analizar ¿vale? yo no lo hago porque yo se lo tengo bien limpio el ordenador ¿vale? análisis completo ¿vale? es aquí análisis completo aquí tenéis análisis personalizado aquí análisis rápido análisis de amenazas aquí este tarda un poco pero bueno y luego cuando iniciéis el ordenador ¿vale? cuando ya esté esto al 100% de análisis cuando ya se ha hecho el análisis al 100% ¿vale? os dirá reiniciar el ordenador ¿vale? reiniciáis el ordenador y una vez que esté reiniciado el ordenador ¿vale? pues bueno reiniciado cuando ya se esté reiniciando se os quedará la pantalla negra no os preocupéis porque ahí está buscando los virus en el arranque ¿vale? está buscando virus en el arranque del sistema por lo cual dejáis ahí media hora o una hora más o menos para que busque los virus los busque los busque los busque los que estén incógnitos y luego a lo mejor cuando pasa una hora o media hora o 15 minutos ¿vale? pues pronto ya se arranca y se queda bien y ya se quitan todos los virus y te salen aquí eliminar virus eliminar virus ¿sabes? y lo elimináis y ya está ya se queda limpito 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 sin virus y sin mierda sin mal aguare ¿vale? yo como lo tengo lo tengo limpio pues no le falta hacerlo ¿vale? pero es así también se puede comprar ¿vale? pero no lo voy a comprar pero este es súper bueno si podéis comprarlo lo compráis yo intentaré instalarlo otra vez porque lo que quiero hacer es lo quiero borrar entero e instalarlo otra vez ¿vale? para tener 15 días más así todo el rato o sea cada 15 días yo me lo descargo y así me sale gratis parece que no porque a mí me pone me pone que cada dos días ¿vale? que me quedan dos días y esperemos que a ver si lo borro entero pero me parece que no se va a poder pero bueno como ya sabemos que este es el antivirus bueno pues este se puede se puede descargar ¿vale? y ya está intentaré que poderlo desinstalar e instalarlo otra vez para tener otros 15 días ¿vale? porque no hay claves ¿vale? aquí hay cosas ¿no? vale o sea esto es lo que tiene esto tiene unas cuantas cosas pero bueno y aquí os saldrá los que los que ha quitado ¿vale? yo voy a hacer un análisis rápido aquí ¿vale? que no va a tardar nada que no está todo limpio esto es el personalizado y ya lo quita ¿vale? que mira por ejemplo el aquí voy a enseñar una imagen 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 bueno ¿era esta? si esta era la del virus ¿vale? esta era la de la imagen del del virus ¿vale? que otra cosa os digo este virus como se me ha descargado a mi ¿vale? porque yo yo o sea no me di cuenta hasta que hasta que ya hasta que ya supe de donde me descargue el el virus el virus me lo descargue al instalar este programa ¿vale? blue stack si vosotros tenéis el blue stack en el ordenador os recomiendo que no lo tengáis ¿vale? porque te pide a cada 15 días que lo actualices cuando se actualiza este esto cuando se actualiza esto esto el blue stack ¿vale? que es este programa mira que lo voy a abrir para que esto me está pidiendo ya que lo los 13 pues de aquí de este blue stack aquí se ahora de instalarlo se metió el el virus DNS Unlocker y me salían pods por todo el lado de estos de los pods que te pone aquí addpush de esos se llama algo así como addplus add add addbots una movida o sea son virus publicidad ¿vale? y esto ¿vale? que es el nuevo blue stack pues ahora me estás viendo que lo actualizo otra vez me parece que no lo voy a actualizar le dan por culo me voy a ir whatsapp y todo el rollo y bueno y aquí me salían virus 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 ¿dónde me salía más el DNS Unlock virus? virus en el en el Steam en este programa cuando yo cuando yo abría el Steam este ¿vale? esto mira es que no podía jugar ningún juego con el Steam ¿vale? en el Steam cuando lo abría la daba dos veces aquí y abría me salía todo el rato addplus o sea pod pod de estos ¿vale? addware me salía spam me salía anuncios páginas en el Steam por todos lados que pasaba que se quedaba pillado pillado y no me dejaba abrir ningún juego ¿vale? cuando yo instalé esto malaguare anti malaguare se me quitó todo esto y puede jugar perfectamente aquí y se me quitan todos los virus ¿vale? así que descargar este programa la haces un análisis entero reiniciar su ordenador esperáis a que cuando se esté reiniciando se quite el virus que son ponerle una hora así a lo máximo depende de vuestro ordenador y ya se os quita ¿vale? ya se os quita lo limpiáis de aquí los virus que se haya salido lo elimináis se os pondrá en cuarentena vosotros lo elimináis eliminad y ya está ¿vale? y eso es lo que tenéis que hacer ¿vale? es el DNS un bloque así como se quita así que suscribiros a mi canal darle todos a a que os ha gustado ¿vale? deditos arriba compartir este vídeo con con vuestros amigos en Facebook y en el y compartirlo ¿vale? decirlo ¿vale? y compartirlo por favor este este vídeo dale mi canal suscribirse a mi canal ¿vale? y así que si piensas una pregunta dejad vuestro comentario yo responderé con todo gusto así que muchas gracias y espero espero que os haya ayudado y a disfrutar de vuestro ordenador como debe de ser hasta luego un saludo un saludo